Si señor, yo soy del rancho Soy de botas y a caballo Soy nacido y criado en el monte Barrancos y brechas Me la he navegado el olor a ganado Costales de mota y el cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catré Y una cobifona para las heladas Y cuando ajustaba el calor Olmacizo en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Vestirme a la moda Contar con los carros Y aunque mi dinero sea ranchero Aquí vale lo mismo No me lo he robado Los cerros borrados La monta en greña Costales llenando Y si somos los morros Tierra y no Muro pa' delante carnal Martín Y tú carnal meño No te me quedes atrás Y ahí te voy carnal chavo ¡Arre yegua! Puro murillo y mora Y en un racer o a caballo Una troca ganadera Depende cual sea el motivo El negocio lo ha hecho con la carretera Y si ando enfiestado Nomás con plebitas La femi me espera La virgen de Guadalupe Un zancúdase en el pecho Es cierto que soy creyente Y aunque estoy muy plebe También soy muy serio Y si se han preguntado Por lo mujeriego Viene de mi abuelo Con orgullo digo Soy de rancho Y si visto de marco No olvido el pasado Los mejores consejos De un viejo muy agradecido A mi padre adorado Y el cerro es testigo Que entre los finales Yo me la he rifado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!